Maestros y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, exigieron la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que sustenta la UCCAM para vulnerar los derechos laborales de los docentes. Al participar de manera virtual y presencial en el Diálogo Nacional por los Derechos Laborales de las y los docentes de Educación Media Superior para la obtención de una plaza definitiva de dirección o de supervisión organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, propusieron construir de la mano del Magisterio Nacional una nueva ley que sea transparente, justa e imparcial que coadyuve a la dignificación de los docentes en beneficio de la educación pública para las niñas, niños y jóvenes de México. En sus ponencias, los representantes del sindicato dirigido por el maestro Alfonso Cepeda agradecieron al presidente Andrés Manuel López por la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, acusaron que la actual Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la UCCAM contradicen los principios del mandatario sobre la revaloración y reivindicación del Magisterio.